Así es un paseo a Cancuncito con nuestros amigos de ASDIC. Tienen las mejores instalaciones para ti y tu familia. Y la mayor flota de la playa. Estamos listos para abordar. El personal es el más capacitado. La primera parada es la Isla de los Sacrificios. El siguiente punto es Cancuncito y ahí puedes nadar con los peces. Si no sabes nadar no debes preocuparte, que el personal siempre está para darte soporte. Puedes venir y disfrutar de esta experiencia y adquirir tu paquete de video del viaje con un servidor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video